¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No eres el chapulín encabronado? No, soy chapulín colorado ¿Seguro? Sí A ver, enséñame tu chipote chillón ¿Qué está? A ver, pégame Oye, sí duele No duele No, ¿cómo no va a doler? No A ver ¿Y de qué más te vistes? De la chilindrina y de Kiko ¿Ah, también de la chilindrina? Sí, de Kiko ¿Y de Kiko? Sí Se ve que eres un Kiko de la chingada, ¿verdad, cabrón? Sí Sí Bueno, aquí lo dejamos Compérenle Vete, vamos a seguir caminando Ahí está Uno de los pitufos de aquí De la 22 ¿Qué onda mi pitufo? Oye, ¿de qué lo vestiste? De Sanjuda hasta Deo De Sanjuda hasta Deo Órale, ¿qué fuiste el padrino o qué? Ya sabes, como siempre ¿Te tocaron los tamales? No, la tole La tole El tamalote ya lo vimos Es que nos encontramos un tamalote en la 14 Ah, yo creo que es tu primo, Juan No Él es como un tamal jarocho, el cabrón, pero doble Oye, ¿y qué opinas de los que visten a los niños de Dios de la América? No, pues esa pregunta ni se dice, ¿no? Bueno, mira Pregunta más bien Yo tenía una vecina que lo vestía de rey ¿Está bien o está mal? Pues no sé de qué rey Rey mago, rey No, del rey león De rey león De chistoso, ¿no? Ya estás, mi hermano Ahí estamos Escúrate Tu hija ¿Qué? ¿No tienes niño o qué? ¿Eh? ¿No tienes niño? ¿Qué qué? Que si no tienes niño Pues no Ay, ¿qué te echaste en el cabello? Agua Pues échate gel Porque mira, no te peinas Ahí te pasa Vámonos Vete Haber destelado un bebé Un bebé Un bebé ¿Ya bendicieron su niño Dios? Ya, vente Para acá Vamos a entrevistar al joven Joven ¿De qué vistió a su niño Dios? ¿De rey? ¿De rey? A ver, ¿no los puedes mostrar, amiguita? Si eres tan amable, por favor Muestra al bebé Al bebecito Ahí está ¿Es de rey? Sí Oye, ¿cómo ves esa tradición De vestir al niño Dios De algún personaje O de algún santo? No, pues para mí Esto da una fe ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí Muy grande Y pues no tengo palabras Solo del corazón se siente ¿Y a ti tocaron los tamales O cómo estuvo la onda? No, pues apenas Apenas vamos a ir a comérnoslas Ahorita ahí con la familia ¿Por eso a ti te salió El niñito de la rosca? No, a mí no ¿A quién le tocó? Allí fuimos familiares Así que vamos a ir a echar ahorita La gorra por ahí Órale ¿Hasta dónde es acá? ¿De dónde vienes? ¿De dónde visitas? Directamente de ahí De San Miguel Tenancingo Órale Tenancingo Donde cuida Las de la 14 Poniente No, no es cierto Oye, ¿y cómo ves Esos que visten a su niño Dios De equipos de fútbol Por ejemplo, de la América? No, pues yo pienso Que cada quien Ahora sí que Pues ya como que ahí sale En mi persona sale la fe ya, ¿no? Como que ya no están Ahora sí que haciendo Lo correcto De mi parte Porque imagínate Están comparando algo Por ahí que no No debe de ser Pero en fin, ¿no? Cada quien es su decisión Y respeto las decisiones Pero sí sabes Que los visten de equipos De fútbol y todo ¿Sí te ha tocado? Sí, a veces sí he visto Pero pues yo para mí No lo haría Oye, y por ejemplo Yo tengo una vecina Y a su niño Dios Lo vistió de rey ¿Cómo ves eso? No, pues yo creo que está bien, ¿no? ¿Del rey León? No, del rey no Híjame, no ¿En serio? No, no, no Pues ese también no Yo creo que no Yo creo que se droga Esa señora, ¿no? Pues yo digo que sí, ¿eh? Sí, gacho, güey Oye, ya que estamos en confianza ¿Cómo está eso de Tenancingo? A ver, platícanos Ay, caray Pero ¿de qué quieres saber? El mito Que allá están los puros guapos Pues, ¿cómo ves? Y que tienen hasta cuatro y cinco novias ¿Sí es cierto o no? Hasta siete ¿En serio? Y juntas, ¿eh? Oye, ¿y cómo ves eso De que allá en Tenancingo Que la casa más bonita Es el que tiene más novias? No, no la creo ¿No? No, es puro mito Perdón Es que vive en un jacalito Entonces Ahí ya no congenian las cosas con él ¿No es cierto? ¿Tu nombre? Enrique González Directamente de Tenancingo ¿Qué sección? Segunda Segunda sección de Tenancingo Perdón, ¿cómo te llamas? Enrique González Órale Todos cuando encuentren a Enrique González Corran mujeres Porque es bien galán este amigo Bueno, amigo Te la pases muy bien Y ahí te vamos a los tamales al ratito Pero le llegan, ¿eh? A mí me guardas un tamalote De las que hay allá en Tenancingo, ¿va? Ajá Órale También Órale, cuídate, gracias Ah, mira, aquí el niño ¿Cómo estás? Bien Usted, señor ¿De qué vistió a su niño? De deportista Va a la escuela Ah, pues se dice de estudiante Estudiante, perdón Discúlpame Ah, es que hay niños dioses Y hay niños de verdad Hay niños de verdad Esto es de verdad ¿Y usted no trajo a su niño Dios? Sí, pero me está esperando ahí ¿De qué lo vistieron? Ah, de Angelito ¿De Angelito? Sí Oiga, ¿qué opina de las personas Que visten a su niño Dios De equipos de fútbol Como el América o el Puebla? Pues ya sabes Es de gustos de la gente Pues ni modo El que tiene su gusto Lo viste como quiere Órale Que no se debe, ¿no? Pero pues ni modo Eso ya no es religión Eso ya es un gusto Ya nomás Es puro relajo, ¿verdad? Sí, ¿no? Y aunque le debemos De tener respeto a Dios Pero nosotros lo vemos Como un amigo ¿Y usted respeta a Dios? Claro, desde luego ¿Y por qué no se quita la gorra Cuando entra aquí a la iglesia? Sí, es que ando malito Y ya anduve acá Nomás que ya me la puse Porque ya salí de la iglesia Puro choro, puro choro Este es el atrio Pero también la casa de Dios, ¿no? Sí, claro Desde luego Pero usted le vale Y se pone en su gorra, ¿ah? No, bueno La enfermedad lo hace Entonces los que visten Los niños de Dios de la América También tienen una enfermedad ¿A poco no? Pues sí Una enfermedad deportiva Y al rato ya lo van a vestir De otra cosa Y pues ya no Bueno, está bien ¿Usted de qué ha visto A su niño Dios? De este De primer año de O sea que lo vestí Del primer año Como si fuera el bautizo Ah, ya Como si se fuera a bautizar, ¿verdad? Ándele Órale ¿Y eso por qué? ¿Porque le nació? ¿Porque le dijeron? No, porque Así debe de ser Ah, o sea que es un primer añito Del niño Dios Sí Y como es un año Lo vistió de un añito Como si fuera un niño de verdad Así es Ah, y cuando cumpla los 15 años ¿Qué? ¿Lo va a mandar al antro? ¿Qué onda? No, no, no Tampoco Ah, no, ¿verdad que no? Es que usted lo viste Conforme van los años, ¿no? Sí, pero este ¿Cómo se llama? Vestirlo ya Y mandarlo a otra parte Pues como No, ¿verdad? Eso ya de Mejor Cada quien en su casa Le estoy diciendo a su marido O que es el señor Que este ¿Qué usted opina De los que los visten De equipos de fútbol Como la América La Chiva Pues eso no está bien ¿Pero lo visten, señora? Pues sí, lo visten Porque es un gusto de ellos Pero en la realidad Debe de ser De este ¿Cómo se llama? De varias formas Que se viste Pero no De que vaya Al juego O de que De cualquier otra Forma Sino lo que es de Dios Es de Dios Ah, ya Pero bueno Pues igual es un niño deportista No tiene nada de malo Lo malo es que le vaya a la América No, pues sí Así es Es que la verdad Digo Como deportista Está bien que lo vistan ¿O no? Sí Pero no De deportista no ¿No? No me gusta Bueno Y de Yo tengo una vecina Que vistió a su niño De Dios De Rey ¿Cómo ve? Bueno Todavía de Rey Pues todavía pasa Pero eso de que De futbolista O de luchador O de quien Pero de Rey León Así con su greñita ¿Cómo ve? No Está loca Está loca la gente No sabe lo que es La El catolicismo ¿No? ¿Qué le diría a la gente Que viste así A sus niños Que la América Y de cosas así De voz la YIR De todo eso Pero si me pongo a decirle Se me van a ir encima Mejor que hagan No, un consejo Un consejo nada más Pues que vistan a sus niños Como debe de ser Y no este Vestirlos en otra manera ¿Sí? Ok Es consejo de la señora Que se llama María de la Paz María de la Paz Ella es muy pasiva Entonces pues No ha nada agresiva Si le molesta Algunas cosas Pues claro que sí Cuando Cuando es una cosa Que le moleste a uno Pues ya saca uno Las uñitas ¿No? Pero cuando no Pues hay que Ir calmadamente Perfecto señora Que tenga buen provecho Con los tamales Y espero Y me invite ¿Cómo no? Pero a donde lo veo Usted nada más Ahí me ven televisión En Jack TV En el programa de Luis y sus amigos Métanse a su ¿Tiene usted Facebook? No, no me gusta Bueno, no Es que no me guste No sé No sé usarlo Hay que actualizarse Señora Si no imagínese ¿Qué tal si le cae Un buen partido Ahí en el Facebook? ¿Partido de qué? Un guapo Un galán No vaya a ser Un partido de hocico Ya me va a dar Un partido de hocico Cuídense Adiós Gracias Ya, córtale Luigi Cachetín El payaso Fresa de Puebla Un partido de hocico No vaya a ser Justa Un partido de hocico Y me va a dar Un partido de hocico